Sancos, la perla de Lucanas, celebra la serenata en homenaje a la Santísima Virgen del Rosario y San Martín de Porres. Sábado 30 de septiembre, para este homenaje llega por primera vez. Estrella Chanamé y sus bandidos, ex Corazón Serrano y ex Agrupación Lella. Estrella Chanamé y orquesta, junto a ella. Llegan los más aclamados, después de su gira por Europa. Los Apus del Perú, alma de los Andes. Desde Arequipa, Agrupación Sammy Perú. Invitados a Agrupación Coriza de los Hermanos Triveños. Este sábado 30 de septiembre, en la Plaza Principal de Sancos. Sonido y luces de primer nivel. Invita la Municipalidad Distrital de Sancos, gracias a su alcalde, Eber Antonio Alca Medina. Y cuerpo de regidores, Sancos, la perla de Lucanas. Fe y tradición, que cautiva al mundo entero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!